Oh, na, na, na It's on fire Live and company Na, na, na D, 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 D Tú me comí a besos Y Dwee dice que yo soy el travieso Tú me comí a besos Y yo me dejo llevar Tú me comí a besos Como si el mundo se acabara Al mal tiempo, buena cara Y a las cosas malas Te dicen un sayonara Al mal tiempo, buena cara Y a las cosas malas Te dicen un sayonara Saben lo que dicen de mí Dicen que parezco un tonto Todo el día hablando de ti Oh, no Saben lo que dicen de ti Dicen que estás loca Por haberte fijado en mí Tú me comí a besos Y Dwee dice que soy el travieso Tú me comí a besos Y yo me dejo llevar Tú me comí a besos Como si el mundo se acabara Al mal tiempo, buena cara Y a las cosas malas Le decimos un sayonara Mmm, 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 mmm Enamorándonos, enamorándonos Yeah, 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 yeah Ahora que me doy cuenta no hemos cambiado Seguimos deseándonos, ay, devorándonos Oye, baby, muero contigo porque me gustan tus detalles Porque me sacaste de las calles Porque me convertiste pronto así en la mejor versión de mí Me comió besos y después dices que yo soy el travieso Tú me comías besos y yo me dejo llevar Tú me comías besos como si el mundo se acabara Al mal tiempo buena cara Y a las cosas malas le decimos sayonara Al mal tiempo buena cara Y a las cosas malas le decimos sayonara Por encima del nivel de estel La company Sayo, sayo, sayonara Te decimos todas las cosas malas Sayo, sayo, sayonara Te decimos todas las cosas malas Te decimos todas las cosas malas le decimos Te decimos todas las cosas malas le decimos